Compartiendo, like muchachos, like tú estás en el equipo ganador, demonios, en contra del gobierno, uuuuuh, se metieron con AMLO, yo creo con AMLO. Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos la historia de Liberated. Justo en un punto importante, muchachos, tanto Meg como Tim estaban hackeando ahí el sistema para sacar las porquerías del gobierno, y de repente que les cae el mismísimo capitán Gordon Frank Robbins, que viene de surtirse a un compañero que él creía de confianza y lo traicionó, demonios, lo traicionó. Vamos a ver qué demonios Gordon, o sea, ¿cómo reaccionas? O sea, Gordon está metido en un desmadre también, que tal vez sea su culpa todo este peor, no sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Hemos encontrado las pruebas, podemos demostrar que el atentado de Santa Marta fue obra de las fuerzas especiales, ¿ya ven? ¿Ya ven? Guárdate eso para el juez. Minche Gordon está emputadísimo lo que le sigue, lo que le sigue de eso. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Espérate, ¿es una bomba acaso? Repito, ¿es una bomba acaso? Oh no, oh no, oh no. Sabes que esta información nunca va a llegar a los oídos de un jurado, ¡la destruirán! De todas formas, dudo mucho que sobreviviéramos tanto tiempo bajo custodia. ¡Demonios! Me cago 10 veces, imagínate, tan encabrón está Gordon que 10 veces ahí, no le va a caber en el pantalón. En sus teorías conspirativas, 10 veces, muchachos, recuerden, 10 veces. ¿En serio creen que alguien va a escuchar a un par de asesinos en serie? Déjame decirte un poquito aquí a hacer pausa, mi buen amigo Gordon. Pero, güey, te chingaste fácil como a 200 cabrones en ese lugar. Déjame decirte, bueno, ya continuamos, continuamos para que no haya problema, ¿va? ¿Qué más tienen que decir, muchachos? ¿Qué tienen que decir? ¡Tenemos pruebas! ¡Demonios! ¡Helicópteros del ejército! ¿Qué vas a hacer, Gordon? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a actuar conforme a la justicia o vas a seguir defendiendo a esos puercos? ¡Ay, güey! Venga, muchachos, venga, muchachos, ¿qué pasará? ¡Vierte, güey! ¡No se andan con jaladas! Tres hostiles en el tejado. ¡Uh! ¡Se van a deshacer de Gordon también! ¡No! ¡Unos, Gordon! Hay un armado que apunta a los otros dos. No dispares, no dispares, muchachos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Güey! ¡Ey, ey! ¡Tranquilo! ¡Ey, ey! ¡Toby! Te vas a llamar Toby. ¡Toby, tranquilo! Guarda el alma. El arma, digo. Bueno, saque el alma, guarda el arma. Y relájate, por favor. Que hay gente ahí tranquila, ¿eh? Análisis. Híjole, les van a salir que estos güeyes no tienen identificación. ¿Puede ser un agente de policía? No podemos identificarlo. Por la lluvia. Ya ven, pinche tecnología fea. No funciona cuando llueve. Está igual que el pinche cable, muchachos. ¡Oh! Recibido, ejecutando orden de abrir fuego. Nada de cabo suelto. ¡Se los dije, Gordon! ¡Te van a traicionar, Gordon! Bien asqueroso. Yo digo que sobrevive Mech, muchachos. Marquen mis palabras. Marquen mis palabras. Aguado. ¡Oh, su madre! No es que no dejaron chance para nada, güey. Ni un pedacito de esos güeyes. Rayos. Yo creo que fueron inteligentes y mandaron la información antes, muchachos. Porque de eso, si sobreviven es porque tienen un dios muy grande. No sé cuál, pero es muy grande. Ha de medir como unos 5 o 6 metros, yo creo. A ver. Conexión perdida. ¡Demonios! No se transfirieron los archivos. ¿Qué rayos va a pasar? ¿Tú quién eres y por qué? ¡Boom! ¡Shakala! Que está explotando todo. ¿Quién que mandaron deshacer toda la información forever? ¿O qué chingados? ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! Liberated. Mensajes 1. Mira, no tengo likes ni dislikes, muchachos. Hablando de likes, déjenlo uno a este video. No sean malitos, ya que estamos por aquí. Sigamos. Somos Liberated. Los medios de comunicación del país nos tildan de asesinos, de terroristas. Pero han sido el gobierno quien les ha declarado la guerra al pueblo. No vamos a seguir tolerando sus mentiras ni a temer su ira. Hemos sacrificado todo para develar la verdad y ahora la compartimos con todos ustedes. Estos documentos revelan la enfermedad de nuestra sociedad. Léanlos. Compártanlos. Y sean testigos de cómo los que, sus amos, han manipulado y engañado. Es hora de despertar. Es hora de decirle no al sistema. ¿Descargar archivos adjuntos? Sí. Güey, pero ¿lo subiste en Facebook, chavo? ¿No que estabas en contra del sistema? Bueno. ¡Ja, ja! Nos quedan de lo político. Me dicen si le doy like o no. Vamos a darle like. Like, carnalito. Te mereces tu like. Ganaron los likes, demonios. Ya estamos dudando de esa madre. Noticias falsas. Probablemente sea obra de los rusos directo a la carpeta de spam. Ay, ¿para qué metes a los rusos? Dislike, por boba. Dislike. ¿Qué más? ¿Qué más? Me está gustando esto de darles este... ¿Cómo que estarán documentarios relevantes? ¡Uno! ¡Má! ¡571 demonios! Creo que decidí mal aquí, muchachos. ¡Aprenden a usar Photoshop! ¡Gilipollas! Mi abuela podría haber hecho mucho mejor eso. Y eso que lleva muerta siete malditos años. Eso estuvo jocosón. Dale like. Estuvo jocosón. Likes. ¿Cuánto estuvo? Oh, nos fue bien, muchachos. Nos fue bien. A ver, otro. Otro, muchacho. El Diabolo. Venga ya. Esto tiene punta de ser verdad. Mi tío trabaja en los servicios de seguridad. Y siempre ha dicho que los del gobierno organizaban mierdas similares todo el tiempo. Compartiendo. Like, muchacho. Like, tú estás en el equipo ganador, demonios. En contra del gobierno. Se metieron con AMLO. Yo creo con AMLO. ¡Viva AMLO! ¡Vértebra! ¡Y lo ocultaron! Como AMLO. ¡Ay, güey! ¡Cock! Mr. Duck 666. Ah, una estupidez. Como una catedral típica propaganda anti-gubernamental de giliprogres. Que no soporta. Este güey me cayó mal, muchachos. Típico güey mamador. No, no, no. Eso estuvo chafa. Aunque va a tener un chingo de likes, se vaya al demonio, va. Bueno, anduvimos aquí likeando todo. ¿Qué demonios que hace? ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Qué loco! Uh, 23 gigas de archivos. Nah, yo paso. Mejor me espero a que saquen la peli. ¡Ja, ja, ja! Ese güey se le rifa. Es Anon007. Muchacho, tú tienes mi like más que no. ¿Qué? ¡Vera, te hiciera like! Sí se puso like, ¿verdad? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Mereces más like, muchachos. Tienes 133. Denle más like a este carnal, demonios. Es que tienes razón. 23 gigas de ni un pinche juego, ni lo que pesa este juego. ¿Qué demonios pasa? Esta mierda es real. Descárguenlo. ¡Véanlo con sus propios ojos! ¡No están mintiendo! Like, like. Porque es como que siempre debe de haber alguien que saque. O sea, se tardaron más en... No, mal. Le dieron un chingo de like. De dislikes. Digo. Y otra vez bloqueado por imbécil. A ver. Cuidado. Después de descargar los archivos, se le ha ido la olla a mi antivirus. ¡No los descarguen! ¡No los bajen! Contiene un virus para controlar el ordenador. ¡Uh! Y es el único que tiene fotito así como... Como... Como de empresa, muchachos. Yo creo que ese güey trabaja para el gobierno. Dislike. Dislike. Pero obviamente le van a creer más. Si le dicen a la gente que no descargues porque le va a dar un virus, se vuelven locos y dicen al demonio. ¡Marcus! Inventándose mierdas de lo del ataque terrorista y nadie les ha dado... De hostias aún. Podremos rastrear su IP voluntarios. Ahí ya salió el hacker. Ya salió el hacker, muchachos. Pues vamos a darle... No se puede decir dar un... ¿Me? ¿No? ¿No? Bueno, ya elegimos like. Creo. Bueno, eligió el juego, de hecho. ¿Qué rayos? Rameenlo. La típica mamá. La típica mamá. LOL. El admin ha borrado los archivos. ¿Alguien me cuenta qué decían? Pues estas, ¿para qué le doy like? Mejor la ignora, chinga. Tú elige juego, no hay problema. Sí, dale, dale. No hay problema. Sí, pues ¿para qué chingados? O sea, ¿qué decían? Que todos nos íbamos a morir. Eso es lo que decía. Y vi 1, 2, 3. Claro que sí, campeones. Oye, ¿por qué no hablamos mejor del partido de anoche? ¿Alguien vio ese golazo por toda la escuadra? Eso sí es una notición. Se los dije, se los dije, muchachos. Hace rato, ¿qué les dije? Puedes quitarle la atención de la gente simplemente citando un partido de fútbol, muchachos. Nuevo Correro, ciudadanoideal, arroba gov. Uy, ya bailó. ¡Ya bailó! Su cuenta de sistema de crédito cívico se ha denunciado por disconformidad social. ¡Ay, tal demonios! ¿Qué? ¿Le di like a todo eso? ¡Ya se acabó! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, demonios! ¿Se ha acabado el maldito juego? O sea, sé que valió más de todo a nuestra operación, muchachos. Fue una porquería. Nos mandaron a la goma. Seguramente hay muchos finales. Depende de qué rayos obtengas ahí, ¿no? Porque ahorita estuve en desacuerdo con muchos y me dijeron, ¡Ey, ey! Si le ponía like, 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 yo creo que me ayudaban o me decían, ¡Qué chido! Sigue así, eres el mejor. Mira, ponte a ver este partido de fútbol de la selección. Yo creo que así es esta onda, muchachos. Y así es en la vida real, supongo. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues ahí está la cosa. Muchachos, video muy cortito, muy chiquirriquics, porque pensé que faltaba más. Por ahí ha de ver otro final. Si lo encuentro, lo pongo. La verdad, me da mucha pereza regresar y ponerme a hacerme otra madre hasta que la tiene al final original. Tal vez lo juegue, pero ya para consumo personal, muchachos. Ahí, nada más. Pero si lo encuentro ahí, se los pongo, muchachos. Buen juego. Una historia bastante. Pues, o sea, estuvo buena. Como que quieren hacer un reflejo de la sociedad actual, así de toda esa onda y toda. Para que digan, despierten, muchachos. No estén clavados tanto en esta madre. Pero bueno, en este momento las redes sociales son la vida. Y hasta mi conocimiento todavía no hay un control total de las cosas, muchachos. No sé lo que pasará después, pero pues ahí está. ¡Ay, qué bueno que estuvieron aquí, muchachos! Una serie bastante entretenida. Ya vieron, el final estuvo muy X. La gente no lo va a creer. Que siento que sería el final más ad hoc a nuestra sociedad actual, muchachos. Así que, pues, nos vamos felices, nos vamos contentos. El juego estuvo bueno, estuvo entretenido. La historia está sabrosona, muchachos. Y, pues, a jugarlo otra vez a ver qué rayos ocurre. Así que, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, no disparen una pinche bala, pero nada más leímos. Así que, muchachos, aquí termina esta serie. Yo los veo mañanita con otro video. Otra serie empezarán unos días. Así que ahí nos estaremos viendo, muchachos. Así que, yo me voy. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye.